Esta especie de paja mía le gusta es comer el fruto, es de la paja toquilla, esta es la paja toquilla, toda esta masa de aquí es paja toquilla, y entonces esto carga este fruto aquí, al fondo se ve una fruta que se llama, allá es acá, entonces cuando el fruto ya está maduro, cuando ya está maduro, allá al fondo, entonces cuando ya está maduro, le picotea aquí, esta es una cosa bien sabrosa, pero los pajaritos le comen bastante, entonces que pasa, para cazar a estas abecitas, han tenido que pensar hacer las trampas, por ejemplo alrededor de esta mata, o si hay más plantas por ahí, unos 10 o 15 trampas de esta especie, bien, y para esto han sabido utilizar es la piola, esta piola es natural, esto es extraído de una hoja de planta pita, la planta se llama pita, y muy pronto vamos a conocer la planta, estamos allá, ya, pita, la forma de entender o comprender, pita, es la palabra quichua, que se dice, por ejemplo, digo, pita, pita iri, quien es, como quien es, como quien es, pita iri, así, estamos curiosos, si alguien viene, pita iri o pita, pero ahora el nombre de la planta se llama pita, y ahí está esta piolita, bien, el tallo es de café, utilizamos de esta planta, porque el tallo de café es muy resistente y más flexible, inclusive hasta nacen los chupones, aquí creo que en otra planta tenemos hojitos que están así, bien, entonces vamos a activar la trampa, y ya está listo, está lista la trampa, está apurada, pero en algunas trampas los pajaritos se escapan, no en todas las trampas que hay en los pajaritos o los animales también se escapan. ¿Y para qué le gustaban a los pajaritos? ¿Para qué? Para comer. Ah, esos pajaritos. A ver, la veladita, hechos un sancocho o una sopita, que sea, ese era el sostento de la familia, y así vivía. Bien, entonces cuando, perdón, cuando el pajarito se sienta aquí a comer, le cogen la patita, porque esto bajó el palito para abajo y el lazo le coge aquí. A veces tiene ambas patitas o a veces se enchila patita, o a veces se escapa. Ya, vamos a ver. Entonces el pajarito se sienta aquí. Wow. Entonces el pajarito se escapa, ¿no? Entonces ya no le cogía una patita, pero le levantó la... La trampa. La trampa para allá. Entonces ese es el...